¿Sabes tú cómo el mundo comenzó? ¿Cómo Dios con sus manos lo creó? Desde las montañas al inmenso mar A cada árbol con sus hojas en total Está en el libro de Dios Ve y ábrelo y míralo Es una historia que nos llega a todos La más grande historia que se conoció Escúchala y escucharás La más grande historia La más grande historia Honás y la bañera En la tierra de Israel existía un profeta llamado Jonás Profeta era aquel que les enseñaba a los demás Acerca de Dios y de su amor Jonás le contaba a sus amigos y a sus vecinos Cómo Dios amaba a todas las personas Y a semejanza de Dios Jonás trataba de amar a todas las personas Y a todos los seres Hoy tus peces se ven frescos, Ophir Oh, claro que sí Jonás Son los más frescos que encontrarás Y comerás Ya sabes cuánto me gusta comer pescado Ah, también llevaré una bolsa de maní Parece que hay alguien tan hambriento como yo ¿Tienes hambre, palomita? Ven, cómetelo mío También eres criatura de Dios Parece que alguien está discutiendo No me lo quites El caldero es mío, te digo Yo lo vi primero que tú Yo me lo voy a llevar porque lo necesito para sacar agua Yo lo vi primero No, señor, mentiras tuyas Yo lo necesito más que tú ¡Dámelo! Deténganse Las peleas no resuelven nada Además, me están haciendo sentir mareado Amigos, por favor Dios no quiere que ustedes peleen a él le molesta ¡Es mío ya! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! Ahora el caldero no es para ninguno Ambos estaban actuando mal Parece que fueran ciudadanos de Nínive ¿Quieren que Dios piense que actuamos como ninivitas? ¡Oh! ¡No, Jonas! Lo sentimos, Jonas Los ninivitas son enemigos de nuestro pueblo Me enteré de que robaron un bote lleno de peces Sí, ellos son ladrones Oh, sí, 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 sí Ellos son personas malvadas ¡Bien! Ahora ven lo que les pasa por pelear De ahora en adelante actuaremos como israelitas y no como los malvados ninivitas Así es Jonas tenía una tarea muy importante Y era la de enseñar a la gente las leyes de Dios Pero se llegó el día en que Dios le encomendaría a Jonas una visión aún más importante Hola, Jonas ¡Dios! ¡Qué alegría oír tu voz! Tengo una importante misión para ti ¿Qué quieres? Haré lo que sea por ti, señor Hay algunas personas que no están obedeciendo mis leyes Jonas, mira lo que hacen La gente de Nini B roba No se tratan con amabilidad Los niños de Nini B no cuidan a los ancianos Otros son perezosos Y su rey finge que no hay problemas Solo le interesa comer todo el día Y usar ropa fina Si, los ninivitas son malos Castígalos con una inundación o un terremoto No, ellos son malos porque no saben nada de mí Nadie les ha enseñado mis leyes Jonas Tu misión es ir a Nini B y hablarle a su pueblo sobre mí ¿Yo? Ir a Nini B No puedo Asígname otra tarea Háblales acerca de mi amor Pero, ellos son los enemigos de mis amigos y de mis vecinos Debes ir con As Ahora mismo Dentro de cuarenta días los castigaré por su maldad Pero, si vas a castigarlos ¿Por qué debo ir a hablarles acerca de ti? A esto no lo entiendo Los ninivitas deben ser castigados por malos Pero, si yo les hablara de Dios y los hiciera cambiar Quizá Dios no los castigaría No, no puedo ayudar a mis enemigos Oh, oh Jonas estaba tan confundido Que le preguntó a sus amigos que debía hacer ¿Sabes, Jonas? Es curioso Oh Casi siempre somos nosotros los que hacemos las preguntas Sí, sí Esta vez quiero saber lo que piensan ¿Cómo? ¿Cómo puedo predicarles a los enemigos de los israelitas? Sencillo No puedes Ophir tiene razón, Jonas Es mejor que no vayas No les hables acerca de Dios Vaya el problema que tienes, Jonas Si no les predicas, estarías desobedeciendo a Dios Y si lo haces, decepcionarías a todos tus amigos Nadie dijo que ser profeta era fácil, Ophir Esperen Yo puedo... Puedo esconderme de Dios ¡Claro! ¡Claro que sí! Pero, ¿dónde podrías esconderte de Dios? Pues, en tu tienda, por supuesto Sé que mi plan va a funcionar Si me escondo aquí durante cuarenta días Dios castigará a los ninivitas Y nadie se enfadará conmigo ¿Y le llamas a esto un escondite? A ver, déjame ayudarte Ophir No tienes por qué molestarte tanto Mira, Jonas Si vas a esconderte de Dios Tienes que hacerlo muy bien Vaya, mi tienda nunca había estado tan limpia Ophir ¿Tienes harina para hornear galletas? Sí, sí, sí Está en aquella vacía Vaya... ¡No! ¡Espera! ¡No! 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 Bien, ahora que todo está limpio Adiós, Ophir ¿Qué? Pero, Jonas, ¿por qué? ¿Por qué te marchas? Tengo que irme Además, no puedo esconderme de Dios aquí en Israel Sería el primer lugar donde Él me buscaría Yo sé a dónde vas Voy a marcharme tan lejos de Nínive como pueda Me voy para el otro lado del mundo A una ciudad llamada Tarsis Dios nunca va a encontrarme allá Te extrañaremos, Jonas Gracias Tengo que emprender un largo y solitario viaje Porque Dios... Dios no irá conmigo Entonces Jonas viajó lo más lejos que pudo Para poder alejarse de Dios Comenzó caminando por áridos desiertos Luego recorrió altas montañas Y finalmente llegó a la población de Jope De donde salvaba un barco hacia Tarsis Capitán, mi nombre es Jonas ¿Puedo navegar con ustedes hacia Tarsis? No, Jonas Este barco solo transporta marineros y carga Además, como sabes, de mala suerte llevar un extraño a bordo Los marineros del barco no eran israelitas Creían en diversidad de dioses A ver, compañero Ayúdame con esta estatua Claro ¿Por qué no? Capitán, por favor, llévenme Debo viajar con ustedes ¿Por qué? Porque ahora me encuentro huyendo de Dios ¿Por qué? Porque él me encomendó una misión que no puedo cumplir Debo esconderme para que no me encuentre ¿Vieron eso? Una paloma voló directamente hacia Jonas Una paloma es un signo de buena suerte, capitán De buena suerte Con Jonas a bordo tendremos una tranquila travesía Tiene razón Bienvenido a bordo, Jonas Entonces Jonas emprendió el viaje por el inmenso mar En camino hacia la lejana Tarsis Jonas se dio cuenta De que los marineros no le rezaban a Dios Sino que adoraban a unas estatuas de piedra Oh, disculpe ¿Qué hace? Dando de comer al Dios del agua Si él tiene el estómago lleno El mar estará en calma, Jonas Pero ese no es un dios Es tan solo una roca Mi dios es real Él creó el mar El cielo Los animales A nosotros creó todo ¿Un solo dios creó todo eso? No lo puedo creer, Jonas Mira, este es el sol dios El sol del viento El dios de la abundancia Con tantas cosas en el mundo Se necesitan muchos dioses Oh, claro Un solo dios no puede gobernar todo el mundo Dios sí lo hace Él es el único y verdadero dios Entonces, si él es tan maravilloso ¿Por qué estás huyendo de él? Quiere que yo vaya a Nínive Para que allá sepan de él Pero ellos son los enemigos de mi pueblo Y estaríamos mejor sin ellos Oh Oh, no Capitán, jamás había visto una tormenta como esta Yo tampoco Hay problemas Bajo en la tela ¡Ay, marineros, el barco se está hundiendo! ¡Ayúdenme a botar la carga! ¡Bien! ¡Ya estamos a salvo! ¡No! ¡Nadie puede salvar nuestro barco! ¡Aguarden! ¿Qué hay de los dioses? ¡Oren a los dioses! ¡Sí! ¡Alguien ha traído la mala suerte a nuestro barco! ¡Debemos saber quién lo hizo! ¡Las fichas del destino! ¡Así sabremos quién trajo la mala suerte! ¡Miren! ¡Las fichas están señalando al hombre que nos trajo la mala suerte! ¡Es Jonás! ¿De dónde provienes? ¿A qué pueblo perteneces? ¡Soy un israelita que le rinde culto al dios del cielo, pero que huye de él! ¡Ahí él te ha encontrado! ¡Jonas! ¿Qué podemos hacer? ¡¿Cómo apaciguamos la tormenta?! ¡Arrójenme por la borda! ¡Ustedes deben salvarse! ¡Oh, por favor, capitán! ¡No tenemos otra opción! ¡Debemos arrojar a Jonás al mar! ¡Su dios es más poderoso que todos los dioses! ¡Lo siento, Jonás! ¡Hicimos todo lo que pudimos! ¡Lo sé, capitán! ¡No es su culpa! ¡Yo provoqué la furia de Dios! ¡Merezco el castigo, no ustedes! ¡Dios de los israelitas! ¡Discúlpanos por tener que arrojar a Jonás al mar! ¡Adiós, Jonás! ¡Pobre Jonás! ¡A que dios te perdone, Jonás! Jonás se encontró en el vientre de una ballena. Ahora estaba realmente solo. ¡Dios! ¡Estoy arrepentido por esconderme de ti! ¿Me estás escuchando? Jonás oró a Dios durante tres días y tres noches. Es verdad, estoy aquí, dentro de una ballena me perdí. ¡Qué tonto fui, huir de ti! ¡Y ahora sé que quieres tú de mí! En el vientre, ¿cómo ves? Un día pase, prometo serte fiel. Tu voluntad haré, de su vientre sácame. Oye, por favor, no me esconderé. Por siempre te amaré, por favor, escúchame. Gracias a ti yo escaparé, y ofrendas yo te haré. Mi corazón yo te daré, mi vida tuya es. En el vientre, ¿cómo ves? En el vientre, ¿cómo ves? Dos días pasen, prometo serte fiel. Tu voluntad haré, de su vientre sácame. Oye, por favor, no me esconderé. Por siempre te amaré, por favor, escúchame. Sé que muy cerca estás, ya siento tu majestad. Sé que tú vendrás, porque te lo pedí. Ven a mí, ven a mí. En el vientre, ¿cómo ves? Tres días pasen, prometo serte fiel. Tu voluntad haré. Sé que tú me escucharás, de aquí me sacarás. No me esconderé, por siempre te amaré. De su vientre ya me sacarás. Dios bendito, escúchame. Juanás, ya nos encontraba solo. Hola, Juanás. Dios, me siento tan feliz de que estés conmigo. ¿Trataste de esconderte de mí? Sí, y ahora sé que lo que hice estaba muy mal. Juanás, has aprendido tu lección. Vamos, te sacaré de aquí. Juanás, Ninive está detrás de esa colina. Apresúrate, ve a hablarles acerca de mí y de mi amor. Sí, ahora sí puedo hacerlo. Entonces, Juanás se encaminó hacia Ninive. Y fue tan maravilloso lo que les dijo, que todos escucharon, le creyeron, y lo más importante, cambiaron. Dios dice que no debemos robar a nuestros semejantes. En este mundo somos hermanos y hermanas. ¿Robaría a su propia familia? Dios dice que no debemos lastimar a nadie más débil que nosotros. Todos somos hijos de Dios y debemos protegernos. ¡Oh, niños, no hagan eso! Dios dice que debemos honrar a nuestros mayores. No lo olviden. Ellos los han criado y protegido. Hasta los niños cambiaron. Y se reunían alrededor de Jonás, como ovejas alrededor de su pastor. ¡Granjero! Dios dice que tenemos trabajos que realizar y que hay que trabajar mucho. Debemos escucharlo porque fue Él quien nos dio este maravilloso mundo. Oye, rey de los ninivitas. Esta no es la forma de gobernar a tu pueblo. Dios dice que debemos cuidarnos los unos a los otros. ¿Por qué habría de preocuparme de lo que piensa tu Dios? Porque Él va a castigar al pueblo de Nínive por ser tan malo. Nínive será como esta uva, rey de los ninivitas. Por favor, créeme. Fui enviado por el único y verdadero Dios. Cuentas con muy pocos días. ¡Oh, sí, te creo, Jonás! Pues reconoce su amor y acata sus leyes. Es lo que Él quiere. Jonás le habló al rey sobre las leyes de Dios. ¡Pueblo mío! ¡Pueblo de Nínive! ¡Escuchen! Todos debemos ayunar durante una semana. Durante siete días nadie probará bocado alguno. Y todos vestiremos harapos. Si hacemos esto, le demostraremos al Dios de Jonás que estamos arrepentidos por haber obrado mal. Después de que Jonás le habló a los ninivitas acerca de Dios y de sus leyes, ellos cambiaron su comportamiento. Entonces Jonás abandonó la ciudad y se sentó en una colina en lo alto de Nínive para presenciar el castigo de Dios. Jonás, estoy orgulloso de ti. Los ninivitas han cambiado su comportamiento. Pero es que no vas a castigarlos. No voy a castigar a nadie, Jonás. Pero, Dios, ellos son gente muy mala. Ni aún así los castigarás. Jonás, a través de ti ellos han escuchado mi voz y han cambiado sus corazones. Los amo tanto como a los israelitas. Con el mismo amor que le tengo a todos. Oh, Señor, ya me lo temía. Salvé a los enemigos de mi pueblo. Regresa a casa, Jonás. Todo está bien. No, espera. Por favor, Señor. Estoy más confundido que nunca. Jonás no sabía qué hacer ni a dónde ir. Y empezó a caminar por el desierto. No. Infortunadamente, en el desierto hacía mucho calor y no había que comer. Estoy cansado. Y tengo hambre y sed. Gracias, Dios. Gracias por esta planta y por salvarme. A la mañana siguiente, la planta estaba muerta. Y Jonás se enfureció. Estaba furioso porque Dios había permitido que un gusano destruyera la planta. Jonás, ¿por qué estás enfadado? Dejaste morir esta hermosa planta que me dio comida y protección. Y ayer hiciste lo mismo. Al dejar sin castigo a los ninivitas me dejaste también sin esperanzas. Estás enfadado porque la planta está muerta. Te importó más esta pequeña planta que todo el pueblo de Ninive, pero no hiciste nada para mantenerla viva. Bien, ¿y? ¿Cómo crees que me sentiría si castigara a todo el pueblo de Ninive? Allí hay hombres, mujeres y niños, a los cuales creé y de los cuales he cuidado por muchos años. Ellos no sabían de mí ni me amaban hasta que llegaste tú. Aún debo velar por ellos. Sí, sí, hazlo. Regresa a casa y cuéntale a tus amigos acerca de Ninive y de la planta. Entonces Jonás regresó a casa. Estoy deseoso de ver a mis amigos y comer mis platos favoritos. Excepto uno. Va a pasar muchísimo tiempo antes de volver a comer pescado. Los amigos de Jonás lo acogieron de nuevo y dedicó el resto de su vida a enseñar las leyes de Dios y especialmente el amor de Dios. Daniel y el foso de los leones. Fue muy triste el día que el rey de Babilonia sitió a Jerusalén con su ejército. Su nombre era Nabucodonosor. El rey y su ejército hurtaron objetos que pertenecían a Dios y destruyeron su templo. Por orden real los objetos robados fueron llevados a Babilonia. Pero eso no fue lo único que hurtaron. ¿Más fines? Busca a los jóvenes más inteligentes de aquí. Deben gozar de muy buena salud y ser muy cultos para que puedan servir en mi palacio. No los toquen. Pertenecen al templo. Pertenecen a Dios. Bien, ahora lleven todo a nuestro reino. Así todos los utensilios sagrados pertenecientes a Dios fueron llevados, junto con lo más selecto de la juventud de Jerusalén, a Babilonia, a miles de kilómetros de distancia. Entre aquellos hombres se encontraban Daniel y sus amigos, a Danías, a Misael y a Sarías. A pesar de encontrarse a miles de kilómetros, lejos de su hogar y de la casa de Dios, Daniel y sus amigos siguieron siendo fieles a Dios. ¿Estudian firmemente? Ah, esto es imposible. Jamás aprenderemos a leer o a escribir su idioma. Dios estaba con Daniel y con sus amigos. Ah, su idioma es interesante, Majestad. Queremos aprender más. Dios los dotó con mayor inteligencia que al resto de los jóvenes estudiantes. Por eso, ellos lo adoraban. Con el tiempo, el rey se dio cuenta que aquellos muchachos eran diez veces más inteligentes que todos los adivinos, magos y sabios de Babilonia. Por ende, Dios le concedió a Daniel un don muy especial, la habilidad de descifrar y entender los sueños y las visiones. Eso fue algo muy bueno. El rey Nabucodonosor comenzó a tener un sueño extraño. ¡Arioc! Un sueño que lo mantenía consternado noche tras noche. Trae a mis mejores sabios, adivinos y magos. Ellos tienen que decirme qué significa este sueño. ¡Bien! ¿Qué estás esperando? Enseguida, su majestad. Dormir, dormir. Tengo que dormir. Oh, rey, vive para siempre. ¿Usted qué desea saber? ¿Cuál es su pregunta? Y nosotros la responderemos. ¡Oh, Dioses! Tengo una pregunta muy importante para ti, mago, para ti adivino y para ti sabio. ¡No, él es el adivino! ¡Él! ¡Él es el mago, su majestad! Por favor, a mí no me importa cómo sea. ¿Desea saber qué cosa es fría? ¿La nieve o la nariz de un perro? ¿O cómo convertir la leche de cabra en tela? ¿O el número de gigantes que habitan en la tierra? Oh, no, no, no. He tenido un sueño bastante extraño noche tras noche. ¡Eso es sencillo! ¡Facilísimo! ¡No hay problema! ¡Bien! Pues díganme lo que significa. De acuerdo, pero díganos cuál fue su sueño. Y le diremos lo que significa. ¡Oh, no! Si son tan inteligentes, entonces van a decirme cuál es mi sueño y luego qué significa. ¿Quiere que le digamos lo que usted ya sabe, majestad? ¿Y que luego le digamos lo que no sabe? ¿Y usted sabrá lo que nosotros sabemos que usted ya sabe? ¡Oh, sí, sí, sí! Yo sabía que eran inteligentes. ¿Está bromeando? ¡Imposible! ¡Ni pensarlo! ¡Van a decirme ahora mismo cuál fue mi sueño! ¡Los haré castigar a todos! ¡Pero no existe nadie en el mundo capaz de hacer tal cosa! Solo los dioses lo saben, señor. Y ellos no habitan en la tierra. ¡Bien, suficiente! ¡Me enfadé! ¡Ahora no solo los castigaré a los tres, sino que además... ¡Arioc! ¡Manda matar a los adivinos, los magos y los sabios de Babilonia ahora! ¡Bien! ¡¿Qué estás esperando?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Enseguida, su majestad! Arioch se dirigió a la casa de Daniel y le contó que el rey había ordenado castigar a todos los sabios de Babilonia. Por favor, Arioch, no le hagas daño a nadie esta noche. Daniel, eres mi amigo. Solo puedo esperar hasta mañana por la noche. Oremos, amigos míos. Dios tiene que ayudarnos a entender el sueño secreto del rey. Nadie debe sufrir por esto. Despierta, Daniel. He venido a explicarte el sueño secreto del rey. Gracias, señor. Su majestad, alguien ha venido a explicarle el significado de su sueño. ¡Imposible! ¿Acaso existe alguien más inteligente que mi adivino, mi mago y mi sabio? Se trata de uno de los prisioneros de Judá. ¿Sabes tú algo acerca de mi sueño? No, yo no. Se trata de una broma, Arioch. Pero el Dios del cielo sí puede explicarte todas las cosas secretas. Yo sé qué significa así el sueño que tuvo usted. Dios me quiso revelar y le diré lo que escuché. El mensaje sencillo es la sagrada verdad, diré. Es la hora de hablar ya. Oh, reina Bucodonosor, qué honor venir aquí a iluminarle su majestad. A Dios he orado y así pude descifrar ese sueño que a usted voy a contar. Vi una gran estatua con cabeza de oro, fronce, hierro y barro en los dedos de sus pies. Son símbolos del reino de esta tierra y significa que en su reino de todos usted el más grande es. Yo sé qué significa así el sueño que tuvo usted. Dios me quiso revelar y le diré lo que escuché. El mensaje sencillo es la sagrada verdad, diré. Es la hora de saberlo ya. Una gran roca de repente del monte cayó y totalmente la estatua destruyó. Y eso significa que en todas las naciones solo el reino de Dios perdurará. Yo sé qué significa así el sueño que tuvo usted. Dios me quiso revelar y le diré lo que escuché. El mensaje sencillo es la sagrada verdad, diré. El mensaje sencillo es la sagrada verdad, diré. Es la hora de saberlo ya. Es la hora de saberlo ya. ¡Oh, eso es perfecto! Eres más inteligente que todos mis adivinos, mis magos y todos mis sabios juntos. No lo soy, señor. Dios me reveló este secreto, no porque yo sea mejor que nadie, sino para que usted conozca su significado. ¿Pero qué significa? Ahora usted es el rey, pero ni usted ni su reino durarán para siempre. Tan solo el reino de Dios perdurará. Tu Dios es el Dios de todos los dioses. Es el rey de todos los reyes. Y tú mereces una recompensa. Muy bien. A partir de este momento, tú serás gobernador de Babilonia y tendrás a tu cargo a todos mis hombres sabios. Su majestad, se lo suplico, no los castigue. Por supuesto que no. Se hará tu voluntad. Repíteme tu nombre. Daniel, si he de gobernar, necesito ayuda. Tengo tres amigos sabios. Haz que Ananías, Misael y Azarías también gobiernen Babilonia. Muy bien, así se hará, Daniel. Pasaron muchos años, y después de que el rey Nabucodonosor dejara el trono, su hijo Balthazar le sucedió. Daniel permaneció en Babilonia, y tres veces al día, todos los días, dirigía su mirada a Jerusalén y oraba a Dios. Con el paso de los años, Balthazar, el nuevo rey, se había olvidado por completo de Daniel. Una noche, el rey Balthazar celebró un gran banquete. El necio rey usó las copas y los utensilios que habían sido sustraídos de la casa de Dios. ¡Ja, ja, ja! ¿Se están divirtiendo todos? Al beber en las copas robadas, el rey había deshonrado a Dios, ya que él creía en sus falsos dioses hechos de oro, plata, bronce, hierro, madera y piedra. ¡Ja, ja, ja, ja! Demos gracias a los dioses por este maravilloso banquete. ¡Como es esto, Pobre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué, qué es eso? ¡Ah! 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 Adivinos magos, sabios, acérquense, vengan deprisa ¿Qué dice? ¡Léanlo! Mene mene tekel parsi Les diré una cosa, el que sea capaz de leer lo que aquí está escrito recibirá una cadena de oro Mene mene tekel parsi Mene mene tekel parsi ¿Será así? Tekel ene parsi ¿Qué les parece esto? Entregaré una preciosa túnica púrpura digna de un rey Y en mi reino ocupará el tercer lugar más importante del gobierno Imposible Inadmisible Inconcebible ¿Acaso no existe nadie en mi reino que pueda leer estas extrañas palabras? Yo conozco a alguien hijo mío Dime quién es madre, dímelo Durante el reinado de tu padre, este hombre poseía la sabiduría de los dioses Manda llamar a Daniel ¿Eres tú, Daniel? ¿El que dice que Dios creó el cielo y la tierra? Escucha, el collar de oro, la túnica púrpura y el tercer lugar más importante de todo el reino Serán tuyos si logras descifrar estas palabras Rey Baltasar, conserve estos obsequios o déselos a otra persona Ah, tú tampoco entiendes lo que está escrito allí Claro que lo entiendo Le explicaré al rey lo que dice allí Su padre perdió su reino por causa del orgullo y la soberbia Dios que gobierna sobre todas las cosas de la tierra es quien escoge al que va a ser rey Pero a pesar de saber todo esto, su majestad no se arrepiente de las cosas terribles que ha hecho Esta noche usted usó las copas y los utensilios que fueron robados del templo de Dios, ofendiéndolo con ello Y fue el mismo Dios quien envió la mano que escribió esas palabras Mene, Dios ha contado los días que faltan para que se acabe el reinado de su majestad Tekel, usted no es suficientemente bueno para seguir siendo rey Arsín, su reino le será entregado a otros Daniel, yo sé que estás hablando con la verdad El rey Baltasar cumplió su promesa y le entregó a Daniel la túnica púrpura, el collar de oro Y lo convirtió en el tercer gobernante más importante de la comarca Lo que dijo Daniel se hizo realidad Esa misma noche otro gobernante, el rey Darío, tomó posesión del reino El nuevo rey escogió tres hombres para que gobernaran el reino Entre ellos se encontraba Daniel, a quien Dios había convertido en un hombre erudito Muy pronto, el rey Darío se dio cuenta que Daniel era mejor que los otros dos hombres Y pensó colocarlo al frente del gobierno de la nación Esto provocó la ira de los otros hombres Los dos malvados eruditos querían hacer quedar mal a Daniel Pero Daniel siempre decía la verdad Y no era perezoso ni deshonesto Debemos hallar la forma de inculpar a Daniel Pero cómo, él es demasiado bueno Tengo una genial idea Daniel cree de verdad en su gran Dios Usaremos eso en su contra Nadal No, un gran Pedro No, un gran Pedro No, un gran Pedro Nun, que no, un gran Pedro En el nuevo año Y en el nuevo año No, no. Soy yo, señor, Daniel. Yo tenía razón. Tres veces al día, Daniel se inclina en dirección a Jerusalén para alabar a su Dios. El plan va a funcionar. Estoy ansioso por contárselo al rey. Este es mi plan. Yo le contaré al rey. No si llego primero que tú. No te servirías. El plan de ellos era espantoso. Un plan para deshacerse de Daniel. Salve el rey Darío, señor, tiene muchos enemigos. Y sabemos cómo encontrarlos. A lo largo y ancho del reino habrá treinta días de fiesta. En este tiempo, nadie podrá alabar a ningún Dios o ser humano, excepto su majestad. Creo que me gusta cómo se oye. Pero aquí viene la mejor parte. El que no os adore, será considerado vuestro enemigo. Y tendrá que ser lanzado al foso de los leones. Por los dioses, me digo por mí. Me gusta. Treinta días de fiesta. Sí, extraordinarios días de fiesta. Una festividad como ninguna otra. Debo contarle a Daniel. Daniel le supo de la nueva ley, pero permaneció fiel a Dios. Él está incumpliendo el nuevo decreto del rey. Mi plan funcionó. Daniel está orando y alabando a su Dios. Arrojémoslo al foso de los leones. Aguarda. Ese no era tu plan. Era mi plan. Salve, rey Darío. Encontramos a alguien que no está obedeciendo la nueva ley. Inaudito. ¿Quién es ese ser despreciable? Se trata de Daniel, el israelita. No puede ser. Tres veces al día, él ora alabando a su Dios, al igual que lo hacía antes de que se decretara la ley. ¿Será mejor utilizar dos leones o tres? No puedo lastimar a Daniel. Es un consejero honesto y lo más importante es mi amigo. Pero, rey Darío, hay un edicto que dice... ...que ninguna ley promulgada por su majestad podrá modificarse. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Llévenlo al foso de los leones, mi querido amigo. ¿Qué he hecho? Lo siento, Daniel. No quiero hacer esto. Tú siempre has sido leal a tu Dios. Quizás él te pueda salvar de los leones. No te preocupes. No estaré solo allí. No estaré solo allí. El rey Darío no pudo dormir esa noche. Estaba muy preocupado por su amigo Daniel. Al día siguiente, el rey Darío se dirigió presuroso hacia el foso de los leones. ¿Será que tu Dios te libró de los leones? ¡Obran el foso de los leones! ¡Obran el foso de los leones! Pero no había nada que temer. Se levantó temprano, rey Darío. Daniel estaba sano y salvo. ¡Te encuentras bien! Cuando los leones atacaron, Dios me salvó enviando a un ángel para que cerrara sus fauces. Los leones no me lastimaron porque Dios sabía que yo no había hecho nada malo. Y también sabía que yo no le había hecho nada malo a su majestad. Daniel, estoy tan contento. Y ustedes que decían llamarse sabios, llévenselos. El plan tuyo fue muy malo. El plan no fue mío, tú fuiste el de la gran idea. No es cierto. Sí es cierto. El rey Darío le escribió una carta a todas las personas del mundo.